Por eso yo quiero que ahorita levantemos las manos las y los constituyentes que estemos de acuerdo con que sea Diosdado Cabello Rondón, el soldado leal de la patria, quien rija los destinos de la Asamblea Nacional Constituyente en lo sucesivo con la señal de costumbre. Mayoría evidente, aprobado. ¡Fuera! 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 Bueno, por decisión unánime ha sido elegido Diosdado Cabello Rondón como presidente de la Asamblea Nacional Constituyente. Vamos a proceder, ciudadano secretario, al acto de juramentación. Para la juramentación del constituyente Diosdado Cabello Rondón como presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, juramento que es tomado por la primera vicepresidenta Tania Díaz y el segundo vicepresidente, Luis Amoroso lo acompañarán los constituyentes María Gabriela Vegas, Francisco Torrealba, Braulio Álvarez, Isamari Matute, Nori Herrera, Orlando Camacho, Fernando Soto Roja, Noelí Bocaterra, Pedro Carreño, para como expresión de todo lo que es esta Asamblea Nacional Constituyente y la patria bolivariana. Por favor, para pasar al presidio para la toma de la juramentación. Gracias. 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 Ciudadano, Diosdado Cabello Rondón, jura usted por el Dios de sus padres, por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y por el pueblo sabio y valiente de Venezuela, jura usted guiar los destinos de esta Asamblea Nacional Constituyente por el camino que tracen los poderes creadores del pueblo, por el camino trazado por nuestro padre libertador Simón Bolívar y por el comandante presidente Hugo Chávez, jura usted que en medio de circunstancias adversas como la que está viviendo la patria venezolana el día de hoy, usted convocará a sus mejores hombres, a sus mejores mujeres para enfrentar al enemigo común, para enfrentar al enemigo imperial que asedia a la patria venezolana, para enfrentar al enemigo que incorpora tres males que azotan a nuestra sociedad como son el burocratismo, la desidia y la corrupción. Jura usted que hará honor al cargo que recibe hoy como presidente de la Asamblea Nacional Constituyente para garantizar que el sitial de honor que la República Bolivariana de Venezuela tiene por legado y por mandato de nuestros héroes patrios, de nuestro comandante Chávez y por mandato del pueblo soberano. Jura usted que afianzará, abonará con el amor de todo el pueblo constituyente el proceso revolucionario bolivariano, antiimperialista, socialista y profundamente chavista que ha ratificado Venezuela en 24 procesos electorales. Jura usted que desde esta posición echará mano de su lealtad, de su compromiso, de su amor como hombre venezolano, para que esta Asamblea Nacional Constituyente se cumpla con el cometido que nos ha encomendado el pueblo y la Constitución. Refundar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución. ¿Lo jura? Juro por el Dios de mi padre, juro por mi honor, juro por mi vida, juro por ellos, juro por Bolívar, juro por Chávez, juro por este hermoso pueblo, juro por los constituyentes, las constituyentes que aquí nos acompañan, juro por un pueblo que cree, que sueña, un pueblo que tiene esperanza. Juro que haré lo que tenga que hacer por defender la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por poner en alto el nombre de esta soberanísima Asamblea Nacional Constituyente. Juro ser leal al Comandante Chávez, a Bolívar, juro lealtad a la Revolución Bolivariana, juro que acompañaré a nuestro querido hermano Presidente Nicolás Maduro en la construcción del socialismo bolivariano. Juro que haré todo lo que tenga que hacer para que nuestro pueblo se sienta orgulloso de esta Asamblea Nacional Constituyente. Y que el día que tengamos que rendirle cuenta, nosotros podamos decir misión cumplida a nuestro pueblo, misión cumplida a la patria, misión cumplida al mundo entero que vea Venezuela como un faro de esperanza. Juro, absolutamente, pongo mi vida por delante, que cumpliré mi palabra. Lo juro. Si así lo hiciere, que Dios y la patria lo premien y si no, que os lo demanden. Queda usted juramentado como Presidente de la soberanísima Asamblea Nacional Constituyente para cumplir el mandato que el pueblo soberano nos ha dado. Adelante, camarada de Odeado Cabello. Dios lo bendiga. Toma usted posesión. ¡Gracias! 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 ¡Solp shark! emary